La serie Aile, que se emitió 13 episodios en Show TV la temporada pasada, generó gran interés. La actuación principal de Kvans Tatlutú y Serenay Sarukaya recibió elogios tras elogios. Con los fuertes toques del guionista Akan Bonomo, la serie Aile logró un éxito significativo al ocupar el primer lugar en los writings. La primera temporada de 13 episodios quedó atrás. Pero el sabor que quedó en el paladar de los fanáticos de la serie Aile se trasladó a la segunda temporada. Es decir, millones de espectadores que esperan la serie están muy emocionados y creen que la nueva temporada irá muy bien. Parece que Akan Bonomo tendrá sorpresas en la historia. Por los trailers, podemos entender que la historia de la serie Aile, que iniciará su segunda temporada el martes 3 de octubre, sufrirá un cambio importante. Habrá una gran persecución entre Devin y Aslan. Mientras Devin intenta escapar de la vida y la realidad, Aslan utilizará su carta de triunfo infantil para convencerlo. Se ha lanzado un nuevo tráiler del episodio 14 de la serie producida por Ai Yapin. En el tráiler donde Aslan le pide a Devin otra oportunidad, Devin se revela y le explica a Aslan que incluso tiene miedo de sí mismo. En el tráiler se dan las primeras señales de la guerra que tendrá lugar entre Sihan y Gulia en la nueva temporada, donde cambiarán todos los equilibrios familiares de los Oikans. Escenas conmovedoras esperan a los espectadores en la serie Aile mientras Sihan declara la guerra a Gulia. Las palabras de Sihan, Bienvenidos al infierno, son suficientes para expichar lo llamativo que será la nueva era de la serie. Hay millones de espectadores esperando el proyecto de la serie Aile, que se prepara para comenzar con fuerza la segunda temporada con su nueva historia y nuevos nombres agregados a su rico elenco. Sí amigos, hemos llegado al final de otro video. Puedes acceder al canal oficial de la serie desde la sección de tarjetas y descripciones. Si te gustó mi video, no olvides presionar el botón me gusta, dejar tu comentario en la sección de comentarios y suscribirte a mi canal para más videos. Nos vemos en futuros videos. Adiós.